Una interesante propuesta de música en vivo con profesionales que interpretan los éxitos musicales de ayer y hoy. Disponemos de un completo catálogo de orquestas de baile disponibles para su fiesta. Su evento necesita la mejor orquesta, y nosotros la tenemos. Contacte con nosotros ahora y reserve su fecha cuanto antes. Y recuerde, con Espectáculos Vértigo, el éxito de su fiesta estará en buenas manos.